Semana 15, prostitución, aborto y esterilización, salud sexual y reproductiva. Podemos observar una hipografía sobre la trata de personas que realiza la desentoría del pueblo, donde señala una serie de datos y cifras de casos de denuncias por trata de personas. Bueno, aquí se explica que de este número de 2.534 denuncias, el 38% de las víctimas termina siendo explotada sexualmente y el 35% de las víctimas termina siendo explotada laboralmente. De este número de denuncias, un 83% de víctimas son mujeres y un 17% de víctimas son varones. Es una información importante, puesto que ello nos va a permitir describir de alguna manera el tema del día de hoy, que es prostitución, aborto y esterilización, salud sexual y reproductiva. El término prostitución proviene del latín prostitio, que tiene el mismo significado que el actual y que a su vez proviene de otro término latino, prostituer, que significa literalmente exhibir para la venia. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. La prostitución es ejercida mayoritariamente por mujeres, llamadas prostitutas, y niñas, en el caso de prostitución infantil, mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. También existe en menor medida la prostitución masculina, donde los clientes también son generalmente varones. La figura de la prostituta está frecuentemente ligada a la del proxeneta, persona que induce a la prostitución obteniendo un beneficio económico de vida. Los proxenetas obtienen una parte de los beneficios de las prostitutas. Esta relación se puede dar de mutuo acuerdo a cambio de un servicio de mediación o protección, o bien se puede dar mediante extorsión, violencia física o secuestro. La prostitución forzada se engloba dentro del congreso ilegal de personas, conocido como trata de personas, como el cuadro que estamos observando al inicio de esta sección. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del hijo. El aborto se diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el hijo. Existen dos tipos de aborto, el aborto inducido y el aborto espontáneo. El aborto inducido es cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, mientras que el aborto espontáneo ocurre espontáneamente sin intencionalidad. Respecto a la esterilización humana, es el método por el cual se hace infecundo el estéril a un ser vivo, evitando su reproducción. Tenemos esterilización masculina y esterilización femenina. En el caso de la esterilización femenina, la forma más común de esterilización femenina son las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas. Ambos métodos eliminan completamente la oportunidad de que un esterilización femenina se encuentre con un óvulo en la matriz, pero las formas de hacerlo son ligeramente diferentes. Una forma es amarrando y cortando las trompas y a esto se le llama ligadura tubárica. También se puede sellar las trompas de falopio usando un instrumento con corriente eléctrica o cerrarlas con clip, grapas o anillo, para que los estermatozoides no se pongan en contacto con el óvulo. También se puede poner un dispositivo médico microimplante dentro de las trompas de falopio a través de la vagina con un catéter especial. Y respecto a la esterilización masculina, también se le conoce como vasectomía. Es un procedimiento quirúrgico en el cual se cortan los conductos que llevan a los estermatozoides. La operación se puede llevar a cabo bajo anestesia local. Después del procedimiento, el hombre todavía puede eyacular, pero no hay estermatozoides presentes. Afecta la factibilidad de un hombre, pero no tiene efecto sobre su individuo o sobre su capacidad de tener relaciones sexuales. Es importante que se reciba asesoría de un profesional médico sobre los riesgos y beneficios de esta operación o procedimiento. La diseminación artificial es todo aquel método de reproducción asistida que consiste en el depósito de estermatozoides en la hembra mediante instrumentales especializados y utilizando técnicas que reemplazan a la acopulación, implantándolos en el útero, en el cervix o en las trompas de falopio. Cuidados en salud sexual y reproductiva. La salud sexual se define como el desarrollo de la vida y de las relaciones personales en un ambiente propicio, sustentado en una adecuada educación e higiene sexual. En una sexualidad consciente y gratificante, sin discriminación de las preferencias individuales o formas de expresión y que garanticen la equidad. Dentro de los cuidados en salud sexual y reproductiva, debemos tomar en cuenta la información y la prevención que se realiza en cada etapa del desarrollo humano. Por ejemplo, pasada la infancia y la adolescencia, debemos tener en cuenta lo que es el riesgo preconcepcional y hacer hincapié sobre todo en lo que es educación sexual, civilización familiar, habilidades sociales, enamoramiento y amor. Así como infecciones transmitidas sexualmente. Temas también como el aborto, el parto, el puerperio, la tensión prenatal. Luego, más adelante, cuando la persona ha desarrollado su capacidad reproductiva, ya sea como madre o como padre, pues hay que desarrollar habilidades como estilos de crianza, temas de identificación precoz del cáncer, climatel y menospausia. Y también en la edad geriátrica puede desarrollar la salud sexual respecto a su cuidado, prevención, etc. Respecto al cuadro mostrado, aquí se tendría que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted sería la labor del psicólogo respecto a las víctimas de trata de personas y o prostitución infantil? ¿Qué labor nos toca realizar como profesionales de la salud mental? Finalmente, para concluir, la prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros emociones económicos. La esterilización es el método por el cual se hace el secundo y estéril a un ser vivo, evitando su reproducción. El aborto, de la fin abortus, es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Se define como el desarrollo de la vida y de las relaciones personales en un ambiente propicio, sustentado en una adecuada educación y ingenio sexual, en una sexualidad consciente y gratificante, sin discriminación de las preferencias individuales o formas de expresión y que garantice la equidad. Nos referimos a la salud sexual y reproductiva. Gracias por ver el video.